¡Suscríbete! 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 Yo me llame de cantar y ser a mí, mi patrías. En nuestro Cristo Tú eres mi santo Hoy en mi madre está Rey de eternidad En mi unido y la verdad Eres la vida Luz en la oscuridad Lleno de verdad Y de autoridad Para siempre Luz en la oscuridad Haz en el Cristo Tiene el Cristo Señor Cristo, tú eres mi saldo, hoy en amistad, en eternidad, en camino y en la verdad, eres la vida, luz en la oscuridad, lleno de dudas y de autoridad, para ser rebeí, autoridad. Amén. Amén.